Mónica, ¿cómo te enteraste de que Pastelín no estaba a la venta? Fue por publicidad. No estaba a la venta, era una quiebra. Y había que venir a visitar el lugar y por curiosidad vine a verlo porque, bueno, he tenido relación con materia prima para panaderías y demás a través de mi hermano. Entonces, más o menos, tenía idea de qué se trataba. Y, bueno, por eso vine a ver de qué se trataba. Y ahí me encontré esa quiebra que fue sábado y domingo la visita nada más. Y justo salió esta oportunidad de visitarlo y la verdad que me entusiasmé y dije, ¿por qué no? Pero, bueno, no fue ni el mejor momento ni la mejor situación porque el país estaba complicado. Había... Todo el tema del 2001 fue muy complicado y, bueno, yo arranqué en el 2002, en agosto. Con lecor, con lecops, con faltante de materia prima, con problemas de trabajo con la gente. Pero, bueno, y siendo mujer, y siendo joven, y no teniendo la gran experiencia porque esto es una industria, esto es una empresa, esto no es un negocio, digamos. Hay un millón de aristas que tiene que hay que tenerlas bien claras. Me llevó un par de años largos estudiar todo esto, ver de qué se trataba, nadie sabía de congelado en Córdoba como correspondía. Tuve que... Lo digo en primera persona porque el que ahora está al frente pastelino en ese momento era una criatura, era alguien que empezaba el colegio directamente, que es mi hijo, y mi hija también. Así que tuve que ayornarme en todo e intentar comunicar lo que era el congelado y comunicarlo bien porque lo que se estaba haciendo era una versión antigua del congelado. La cuestión era llevarle a la gente algo que apretara un botón y estuviera listo. No tuviese desperdicio, no pasara ninguna cosa rara. Apretá el botón del horno, lo metés y en 15 minutos lo tenés. Punto. Nada más. Y lo que se hacía era otra cosa. Se hacía muy a lo largo, había que leudarlo. Bueno, todo un proceso que me llevó casi tres años cambiar esa imagen, intentar que se ayornara el mercado para que viesen que el congelado era el futuro. Y que no era plástico. Porque la gente pensaba que el congelado tenía un millón de aditivos, de conservantes, y no tiene nada de eso. Nada, absolutamente nada. Lo que hace a eso es el frío. Nada más. Los túneles de frío a menos 40 grados, eso hace que se conserve. Siempre que podía salir del colegio los sábados antes de ir a jugar al fútbol, venía acá y entraba a la planta, entraba a la oficina y le preguntaba qué hacías, cómo lo hacíamos. Tengo el recuerdo de estar, de antes de ir a jugar al fútbol, venía con los botines, me ponían la remera, los pantalones, cofio, barbijo y entraba a la planta a ver qué era lo que estábamos haciendo. Qué era hacer una migaluna, qué era hacer un criollo. A llenarme de harina las manos. Yo llegué acá y no tenía teléfono, los celulares recién aparecían. En realidad es una cuestión más de lo que yo quisiera si yo tuviese un negocio. Entonces me senté con el jefe de producción que estaba en ese momento y le dije, ¿cómo hacemos para que la gente no tenga que hacer esto? Porque si yo como mujer recibo algo que tengo que hacer todo un proceso, no me sirve. Yo quiero una exquisita, que hago así, la meto en el horno y está la torta. Entonces, bueno, ahí fue todo empezar con todos los cambios. Ya en esa época, mi hijo Marcelo, que es el encargado ahora prácticamente de todo, él entró a trabajar como un operario igual que mi hija. Siempre fue, es la fábrica de mi mamá, es la empresa de mi mamá y es la que yo voy a continuar, es la que le voy a ayudar, la que voy a estar trabajando con ella. Siempre fue la idea, fue un poco lo que uno siempre mamó desde que era muy chiquito, incluso con negocios anteriores que tuvo, o empresas anteriores que tuvo mi mamá, siempre era estar al lado de ella, ayudando, aprendiendo, cuidando un poco eso que nos da de comer. Digamos, no es que en el caso particular no hubo un punto de inflexión que dijera a partir de esto yo sé que tengo que estar adentro. Siempre fue una continuidad de hechos, de cosas que fueron dándose un poco naturalmente que hicieron que uno esté acá adentro. Cuando terminé el secundario me tomé un mes de vacaciones y el primero de febrero ya estaba acá adentro trabajando, me despertaron un día a la mañana y me dijeron vamos a la fábrica, vamos, ¿qué hay que hacer? No sé, vamos a aprender. Y a partir de ese lunes acá, doblando media lunas como un operario más para aprender desde cero todo lo que era el proceso y de allí en adelante haciendo un poco de camino. Yo arranqué como un operario regular a doblar media lunas, a limpiar, a hacer masa y después fui evolucionando en materia prima, camarista, repartidor, chofer, encargado de turno, encargado de calidad, jefe de turno, gerente de producción, gerente de calidad, facturación, vendedor, jefe de ventas. Bueno, yo hoy estoy un poco a cargo de la administración de la empresa. En un par de años ya habíamos como cambiado un poquito la política del trabajo interno y empezar a explicarle a la gente en la calle cómo debía hacerlo, un par de años un par de años largos, casi tres años fueron fácil, fácil. Yo elegiría la vocación de trabajo. Yo creo que nada se hace si uno no trabaja y para trabajar hay que tener voluntad y para tener voluntad hay que tener ganas y creer que podés hacerlo. si vos no crees en vos mismo que podés y que no te van a faltar las ganas y que tenés que lucharla y que querés avanzar nada se consigue, nada es mágico ni en este país ni en ningún país. A mí me costó muchísimo pero yo sé que tenía esa calidad de trabajo. Yo no soy ni economista ni contadora ni nada, no soy nada, digamos. Agata soy publicista y sin ejercer. Así que era una cuestión de trabajo. De trabajo y bueno, en eso sí tengo que decir que las mujeres somos un poquito más sensitivas en alguna cosa. Entonces eso por ahí me ayudó. Me ayudó a entender cómo era el mercado, a entender cómo se podían variar las cosas. Yo recuerdo haber trabajado de lunes a lunes no menos de 12 horas. Y es que de otra manera honestamente no conozco, siendo sola, ¿no? Otros que tienen socios y demás por ahí se puede... Yo estaba sola en esto, absolutamente sola. Tenía mis hijos de socios y nada más. Nosotros hoy tenemos más de 84 referencias, es decir, 84 productos dados de alta que podemos fabricar. Naturalmente los que más rotan son 12 o 15 productos y podés encontrar una variedad de 7 tipos de medialunas distintos, 5 tipos de criollos, más de 12 productos con rellenos distintos, chocolate, dulce de leche, crema pastelera, fruto del bosque, membrillo, manzana, chips de chocolate. Tenemos una variedad muy amplia de productos y, por ejemplo, panes, tenemos 16 tipos de panes distintos, miñón francés de salvado, multicereal, semillas, pan de campo, bollitos individuales. Nosotros teníamos un grave problema cuando se inició el aislamiento que es que gran parte de nuestros clientes estaban cerrados. Bares, hoteles, restaurantes, cantinas, universidades, estaciones de servicio, digamos, lo que uno podría pensar como el cliente primordial estaba cerrado. Entonces, eso naturalmente complejizó el día a día de la fábrica. Nosotros ya teníamos muchas normas de higiene y de seguridad internas por todos los procesos de certificación de calidad que tenemos. Entonces, no nos afectaba tanto internamente a la hora de trabajar, sino más bien en la hora de salir a buscar clientes, de poder llevarle producto al cliente y de poder trabajarlo con ellos. Nosotros hoy podemos diferenciar los clientes en cuatro gamas distintas. El cliente del canal Horeca, los hoteles, restaurantes, almacenes. Tenemos luego lo que son cadenas de supermercados e hipermercados, tanto a nivel local como a nivel nacional. Luego tenemos distribuidores que colocan el producto en distintas provincias o distintas zonas de la provincia donde nosotros no llegamos de manera directa. Y también tenemos un canal de exportación. Nosotros desde el año 2011 somos exportadores y bueno, de esa manera llevamos un poco de media luna al mundo. La post-pandemia nos dejó creo que a nosotros como fábrica y como marca muy bien posicionados porque nosotros nunca hemos negociado la calidad de nuestro producto. Incluso esto cuando ello afectaba directamente la rentabilidad del producto como fue en los años de pandemia. Eso creo que en el post-pandemia marcó un camino que muchos clientes nuevos han sabido reconocer y que por ahí antes era más difícil de reconocer porque había no sé si más oferta pero había otras condiciones comerciales naturalmente. Y la pandemia poco marcó muy fuerte quienes son serios y quienes no son serios. Nosotros actualmente estamos colocando producto en países del Mercosur y bueno, tenemos también desarrollado un canal en Estados Unidos que estamos finalizando las últimas gestiones para ya registrar el producto con distribuidores de la zona y de la zona de Estados Unidos y poder ya completar la exportación a las tierras del norte. El día y la noche. Literal. Yo esto lo levanto y lo pongo en Europa y es idéntico. Se hace exactamente lo mismo que hacemos nosotros. Es más, nos han visitado los dueños de las fábricas de las máquinas que nosotros tenemos que son suizas y nos han felicitado. Exactamente lo que ustedes hacen se hace en Europa. Entonces digo es el día y la noche. Es cierto que esto venía de una quiebra, una quiebra complicada, cuestiones que bueno, yo no tenía nada que ver pero uno en la historia la conoce y lo que hicimos nosotros fue fundar una empresa nueva con el mismo nombre porque eso se compró también en la quiebra y hasta el día de hoy está Pastelino es Pastelino y su nombre está registrado como corresponde en todos lados pero fue el día y la noche fue cambiar nosotros arrancamos con prácticas de manufactura que no se hacía en ningún lado arrancamos con un equipo de calidad que bueno hubo que meterle y meterle y meterle para que esto se considerara lo que hoy se considera lo que hoy tenemos certificaciones internacionales poder exportar bueno un montón de cosas que se hicieron a partir del momento en que Marcelo y yo empezamos a trabajar juntos yo inicié mi vida laboral dentro de la empresa familiar de mi madre y eso por ahí a veces juega en contra o yo creo en realidad que juega muy a favor porque uno aprende a cuidar lo que tiene y aprende a buscar la solución a los problemas que se le presenten siempre no importa si es sábado si es domingo si es en verano o es en invierno es el negocio de uno es el negocio de la familia y tiene que resolver las situaciones que se den en el día a día y no hay un horario de marcar tarjeta una vez que a las 5 de la tarde marcas tarjeta y los problemas que suceden después los tiene que solucionar otro los problemas que suceden después del horario laboral también los tenés que solucionar y a nosotros siempre trabajamos muy bien yo soy 100% compañera no soy no sé cómo decir la maestrita ni la que sabe todo ni al contrario y soy pro moderno y esto duele pero a mí lo antiguo me aburre o sea la historia es para los historiadores yo quiero lo moderno lo último lo que mejor se puede hacer lo que más se puede avanzar y Córdoba lo tiene a mí mi hijo me enorgullece mi hija ni te cuento pero mi hijo me enorgullece yo estoy feliz que él esté conmigo a mí no me no me molesta es más he sido presidente ahora es el presidente él firma los cheques los firmo yo no le controlo nada él no me controla somos una familia muy los tres muy unidos a pesar de que mi hija no vive en Argentina y tiene su familia afuera y demás los tres somos muy unidos y yo estoy muy orgullosa de mis hijos pero sin duda por ahí no estamos de acuerdo en algunas cosas por ahí a mí me parece que no sé que ciertas cosas con la experiencia no dieron resultado entonces le explico lo que a mí me parece a veces mejor a veces no tan mejor este y él escucha porque también no es solamente uno sino que el otro te escuche que el otro también sepa que vos podés hacer las cosas porque a veces pasa que no creen los hijos en los padres o que les parece que están muy equivocados él cree en mí yo creo en él y me parece que eso es fundamental para poder tener esto en paz yo cría a mis hijos sola no siento que ellos hayan visto ahí un eje mandatario y hay que obedecer no siempre ha sido compartido las decisiones siempre las hemos tomado juntos hemos estado en la ruta cruzamos no cruzamos estás de acuerdo si crucemos o sea siempre han sido en conjunto creo que no hay mejor trabajo que el de la empresa familiar con todas las las aristas negativas que puede tener naturalmente pero yo creo que son mucho más las positivas que las negativas poder almorzar todos los días con tu mamá como es el caso mío trabajando a un escritorio de distancia creo que no tiene comparación creo que es lo mejor que uno puede tener creo que con el misma en la misma senda que nos hemos manejado los 20 años anteriores creciendo de paso seguros firmes pequeños por ahí para lo que para lo que muchas veces uno piensa o puede o puede ver reflejado en otras empresas o en otros rubros pero con la misma conducta de siempre con la misma calidad de producto de siempre con la mejora continua que intentamos implementar constantemente y si Dios quiere también con las con las futuras generaciones familiares adentro de la empresa yo soy Mónica Gerber de Pastelino ha sido mi vida en los últimos 20 años porque se ha juntado mi vida con la vida de mis hijos y todo daba vuelta alrededor del trabajo eso ha sido una constante siempre y así son de trabajadores no entiendo la vida de otra manera que no sea trabajando por eso me estoy por jubilar pero no me puedo jubilar todavía creo que voy a seguir trabajando siempre siempre de lejos de cerca pero siempre voy a trabajar conmigo conmigo conmigo